¿Qué es la historia? Tiene toda la razón, pero voy a poner una pequeña matización. Afirmo cuando digo que tenía razón porque efectivamente el PIB mundial no podría ser entendido sin el valor económico de todo lo que aportaba China e India. ¿Cuál es la pequeña matización? Que era un mundo de pobres. Era un mundo anclado en la trampa malthusiana y hoy ya no es un mundo de pobres. Aunque oficialmente hay 800 millones de pobres en el mundo, tenemos que tener en cuenta que hace siglos prácticamente tres cuartas partes del mundo eran pobres. Y cuando decimos pobres, no con el criterio actual de pobres que dice Naciones Unidas de personas que tienen uno o dos dólares diarios, que no significa que reciban un salario de 60 o 100 dólares diarios. Significa que tienen una lechuga, que cambian por un hueso, que lo pasan por una sopa, etcétera, etcétera. Pero vamos a retrotraernos un poco en la historia. La historia no puede ser entendida sin la globalización y sin el comercio. Fijaos, en el año 2008 llega la crisis internacional, la crisis económica que sacude todo el mundo. La crisis que es causada por numerosos factores. Personalmente considero que son las hipotecas subprime de Estados Unidos y también el alto precio de las materias primas. ¿Quién salva al mundo capitalista, como diría nuestro amigo y maestro mío Ramón Tamames, la economía capitalista, ese gato que tiene más de siete vidas? Pues al final es un país comunista y un partido comunista el que salva el sistema capitalista poniendo dinero encima de la mesa. Luego llegamos al siguiente desafío. Nos encontramos con que en el 2014 superamos la crisis o se da por terminada la crisis y se acuña el término de cuarta revolución industrial por parte de Klaus Schwab. Que básicamente lo que dice el director o presidente del Foro Económico Mundial es que cuando las industrias están todas conectadas, nos encontramos con qué? Con la cuarta revolución industrial. Cuando ya todo parecía un ambiente óptimo de superación porque hemos superado la crisis económica, nos encontramos con la COVID-19 y otra vez vuelta a empezar. Cuando parece que hemos superado la COVID-19, el conflicto entre Rusia y Ucrania y otra vez vuelta a empezar. Bien, pero todo este escenario no puede ser entendido, como dijo recientemente el presidente Xi Jinping, en un entorno global y de globalización. Y lo que sí que tenemos claro, y es la primera idea que pongo encima de la mesa, es que tanto China como sus dirigentes, como el presidente del Partido Comunista, perdón, secretario general del Partido Comunista y presidente de la República Popular, va a trabajar activamente con esta globalización. ¿Y cuándo consideramos que aparece la globalización? Según Ramón Tamames, otros autores, tesis a la que se suma este servidor, con el tratado de Tordesillas. ¿Y por qué aparece el tratado de Tordesillas? Porque termina la ruta de la seda. Por tanto, es importante en este contexto global, igual que Gloria decía que China va a recuperar el papel que tenía en los siglos XVII, XVIII y ya, algunos y yo mantenemos o sostenemos que la ruta nueva de la seda viene a rememorar lo que había antes de la ruta de la seda, que termina, aparece el tratado de Tordesillas y la globalización. Voy a compartirles un mapa, voy a compartirles una herramienta, se llama Geacrom, es una herramienta académica en la cual yo colaboro, que es el Google Maps de la historia, porque igual que en Google Maps podemos poner la dirección que queramos, en esta herramienta que se llama Geacrom, podemos poner el año del mundo que queramos y vemos cómo era el mundo en ese año. Voy a compartirles un mapa, un mapa del mundo, pero un mapa del mundo conocido en un año concreto, el mapa del mundo conocido en el año 1 después de nuestra era o 1 después de Jesucristo. ¿Y por qué el año 1 y no el año 3? Bueno, pues simplemente porque lo recuerden ustedes en su cabeza y porque tengan en cuenta que hasta hace no mucho no había año 0, por tanto las carreteras se contaban de a partir del 1, los años a partir del 1 y muchas cosas a partir del 1. Por tanto, vemos ahora en pantalla cómo era el mundo en el año 1. ¿Y qué tenemos? Las dos grandes civilizaciones, las dos grandes potencias regionales, que eran China, los Han Occidental y el Imperio Romano. ¿Y cómo se comunicaban las dos grandes potencias existentes en el mundo? Por la ruta de la seda. Y eso no significa que aquí no hubiera gente. Claro que había gente, estaban los fineses, los escitas, los taré, los libios, los bantú, pero no habían conformado un sistema de civilización tan poderoso como Roma y China. Si yo digo que Roma era un sistema poderoso, entre otras cosas lo afirmo por las comunicaciones, las grandes obras hidráulicas, los acueductos. Entonces, recuérdese que la ciudad de Roma llega a tener casi 20 acueductos, creo, que luego cuando es invadida por los bárbaros se los cargan y cinco siglos después de haber estado bebiendo agua rica, limpia y fresca de fuente, pasan a beber agua contaminada de pozos porque ya saben ustedes que los orines se mezclan con lo que hay en la tierra y aparece en forma de tifus en los pozos. Bueno, voy al año 500 después de Cristo. Podría poner el 600, pero voy a poner el 501. Vemos ya cómo el Imperio Romano de Occidente ha desaparecido. Ya están los godos, los visigodos, los ostrogodos, perdonen que me estoy yendo, y vemos cómo la unidad de China sigue conformándose y, por tanto, la ruta de la seda. Pero ahora ya me voy al año 1492. Me voy al año 1491. ¿Y qué me encuentro yo aquí? Pues me encuentro con que el Imperio Romano ha desaparecido, pero tenemos unos estados fuertes europeos, tenemos aquí esto que nos marca los límites de lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico y tenemos que donde estaba el Imperio Romano de Oriente ha desaparecido y está el Imperio Otomano y, por tanto, la ruta de la seda se la cargan. Claro, como se cargan la ruta de la seda, entonces hay que buscar nuevas rutas. Y por eso digo, o decimos, que la globalización aparece con el Tratado de Tordesillas, donde Portugal y Francia se reparten el mundo, los portugueses van a China rodeando África y los españoles descubrimos América, pero no por un afán de descubrimiento, sino porque estábamos buscando una ruta para ir a China. El viaje, la ruta, no acaba con Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es la historia de un fracaso porque no consigue lo que quiere. La historia acaba con una neta que consigue establecer la ruta hacia China y, por tanto, las relaciones entre Europa y China comienzan con la ruta de la seda, siguen con las rutas del Galeón de la China o Nao de Manila y las rutas de los portugueses entre Portugal y Macao, hasta que ahora, hoy, en nuestros días, volvemos a reabrir o volvemos a reconstruir la ruta de la seda. ¿Qué nos queda a nosotros en nuestro ideario cultural del Galeón de la China o la Nao de Manila? Pues, oiga usted, algo tan castizo como los mantones de Manila. Es que los mantones de Manila eran de China. ¿Recuerdan la obra que se representa en Madrid de Tomás Bretón de la Verbena de la Paloma que decía, Julián, ¿dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinés? Y dice Susana, a lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. Pues, fíjense, eso tan castizo es lo que sintetiza la historia de las relaciones entre España y China. Tan antiguas como el Imperio Romano, tan antiguas como la ruta de la seda, tan antiguas como la construcción del descubrimiento de la América Española, de la Nueva España, es que si no hubiera relaciones con China, nunca o no se hubiera descubierto América, al menos en ese tiempo. No puedo decir nunca porque se hubiera descubierto. Pero, en base a ciertos cálculos, hemos pensado, algunas personas y yo, que si los turcos no toman Constantinopla, si los turcos no se cargan la vieja ruta de la seda, si no hay tratado de Tordesillas, probablemente América se hubiera descubierto dos siglos después. Por cierto, ¿dónde ha habido herencia española de la presencia española en América? ¿Qué hay hoy? Mestizaje, ciudades patrimonio de la humanidad y universidades. ¿Dónde ha habido huella o presencia inglesa en América? ¿Qué hay? No hay ciudades patrimonio de la humanidad, no hay mestizaje, cada cual que tome sus consecuencias, y no hay universidades donde hubo, en cualquier caso, una mixtura o esa mezcla que hubo de entendimiento. Piensen ustedes que el primer catedrático de color en una universidad americana es del siglo XX y el primer catedrático indígena, por así decirlo, en una universidad de origen español fue del siglo XVI. Esa es la diferencia. Pero claro, como el marketing no lo hemos inventado los españoles, pues la leyenda negra, el genocidio que no existió, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué es lo que quiere China hoy? Pues China está encontrándose con su propia historia, rescatando la vieja ruta de la seda para vertebrar Eurasia y volver a tener unas fluidas relaciones económicas de todo el continente. Bien, la ruta de la seda es muy antigua, porque el comercio es tan antiguo prácticamente como la historia de la humanidad. Se ha descubierto, los antropólogos han descubierto que los monos bonobos intercambian mercancías por compañía. Marx, Carlos Marx, decía que un bien que se puede trasladar y se puede intercambiar se convierte en mercancía. Cuando un bien se convierte en mercancía y se puede trasladar se convierte en objeto de comercio, por tanto aparece el comercio y el comercio es tan antiguo prácticamente como la noche de los tiempos. La ruta de la seda es milenaria, pero es que esta a su vez la ruta de la seda estaba establecida sobre otra ruta de jade. Y cuando hablamos de ruta de jade hablamos de rutas de hachas de sílex, donde las hachas de sílex que tenían una pequeña marca en función de la cantera de donde había salido esa hacha de sílex, podemos ver cómo se iba trasladando también de un sitio a otro. ¿Pudieran ser que llegaran hachas de sílex entre el territorio que hoy es China y el territorio que hoy es Europa pudiera ser? Algunos historiadores así lo afirman. Por tanto, vamos viendo cómo estas relaciones entre China y Europa que pasan por que desaparece la ruta de la seda, porque España y Portugal establecen rutas con la especiería, con Filipinas para llegar a las mercancías de China y poder intercambiar, cómo esas rutas o el recuerdo de esas rutas se insertan en el acervo cultural madrileño o español, en algo tan castizo como las verbenas, los mantones de Manila o los vestidos chineses, y cómo todo ese expertise es lo que hoy se está rescatando y recuperando. ¿Qué es lo que pensamos algunos que va a ser la perspectiva del futuro de la ruta de la seda? Bueno, lo hemos visto muy claramente con el segundo acontecimiento importante de este siglo XXI en lo que afecta a Europa. El primero fue la COVID, el segundo ha sido... Perdón, el primero fue la crisis, el segundo ha sido la COVID y el tercero la guerra ruso-ucraniana, que algunos pensamos que podría terminar el 9 de mayo, ojalá, y otros piensan que no, no se sabe. La COVID ha venido para quedarse, pero en cualquier caso ha venido para acelerar las transformaciones que Klaus Schwab dijo que habían aparecido en 2014, perdón, en 2016, sobre la base de lo que sucedía en la industria de 2014 y nos hemos digitalizado, la prueba es que estamos todos aquí detrás de una pantalla y yo ahora mismo podría poner un avatar y ustedes no sabrían si esto que está hablando pues soy yo o es una imagen bucle, pero claro, esto es digitalización. En el momento en el que yo pueda mandar a un avatar con una clase que haya aprendido y que interactúe con ustedes, habremos llegado a qué? A la automatización. Todavía no estamos en automatización de procesos para los cuales es importantísimo la inteligencia artificial. Pero algo que nos hemos dado cuenta, aunque todos nos encerremos en nuestras casas y pasemos de comprar una chaqueta, pues no sé, cada tres o cuatro meses a comprar una chaqueta cada dos años, porque nos hemos tirado dos años encerrados en casa, algo que sí hemos necesitado que son la industria, los componentes, la alimentación y todo eso necesita de una gran vertebración. Hemos visto también cómo el canal de Suez estuvo paralizado por culpa de un barco que tuvo un incidente, pero hemos visto cómo durante la pandemia los suministros no han dejado de llegar. Ahora hay una crisis de componentes en el mundo, los precios se están disparando, algunos piensan que son temas muy puntuales y otros pensamos que es el ajuste de que durante dos años muchas industrias no han estado cerradas y quieren cobrarse lo que en esos dos años no han podido cobrarse. Pero en cualquier caso, lo que es innegable es que el mundo ha funcionado. Otra cuestión importante y no es baradí es que el mundo genera los recursos y los alimentos que necesitamos. Y esto no lo digo yo, lo dice la FAO. En el año 2018 ha sido el año que más cereal se ha generado en el mundo. Esto no lo digo yo, lo dice la FAO. Y si hay 800 millones de personas que pasan hambre, la culpa no es ni de los occidentales que nos duchamos más de la cuenta, ni de los españoles que usamos mucho jabón, ni de los que estamos un poquito más gorditos que igual tomamos más hidratos. La culpa es de la logística, de que no se pueden llevar esas mercancías a ciertas partes del mundo por culpa de conflictos, por culpa de decisores políticos que tienen a sus poblaciones sumidas en la autarquía, por culpa de las cartillas de racionamiento, por culpa de los sistemas políticos caducos del siglo XX que nos quieren imponer en el siglo XXI, por culpa de que los decisores políticos se ponen a legislar y a regularlo todo y quieren acabar derogando las leyes de la gravedad. Por culpa de esas personas la alimentación no llega. Por cierto, que dice UNESCO que el coste de las personas que tienen sobrepeso es exactamente el mismo o igual que el coste de las personas que pasan hambre en el mundo. Y las cifras más o menos vienen a decir que hay 800 millones de pobres y 800 millones de personas que tienen sobrepeso. Por tanto, esos ajustes poco a poco se tienen que ir regulando. ¿Por qué insisto tanto en la idea de que el mundo nos puede dar de comer a todos? Porque las ideologías políticas del siglo XX se construyeron sobre la trampa malthusiana. Pueden ustedes leer el ensayo de la población de Malthus donde decía en 1790 que Inglaterra iba a colapsar un siglo después, es decir, en 1890 porque el territorio de Gran Bretaña no podía dar de alimentos, no podía dar alimentación a más de 6 millones de personas. Y hoy en Gran Bretaña creo que hay 60 millones de personas y pueden comer y algunos están un poco más obesos que otros. Por tanto, en el mundo vivimos todos, en el mundo cabemos todos, en el mundo podemos comer todos, en el mundo podemos vivir todos, pero hay que ir ajustando ese tipo de situaciones. Y algunos pensamos que la ruta nueva de la seda o esa iniciativa de vertebrar con infraestructuras todo el continente euroasiático va a ser suma y francamente positivo. ¿Por qué? Pues porque es lo que hicieron los romanos hace 2000 años y vertebraron un imperio con calzados, con grandes obras hidráulicas, con grandes recursos y por tanto, en cuanto el mundo permita la movilidad y la globalización, algunos pensamos y nos podemos equivocar que en el mundo se vivirá mejor. Y no es la tesis de este servidor, que también, sino es lo que acaba de decir recientemente Xi Jinping. China en el año 2008 lucha activamente para que el mundo no colapse y salva el capitalismo de su propio mundo. Cuando en Estados Unidos había un presidente sumamente proteccionista y amigo de los aranceles, China se convierte en la campeona del libre cambio. Y ahora, en este momento en el que la globalización está está afectada, está en peligro por culpa de los populismos, por culpa de los nacionalismos que nos metieron en dos guerras mundiales, por culpa de aquellos que quieren establecer fronteras sobre la base del color de los ojos, del idioma, de la lengua, de una supuesta superioridad étnica. Sobre cualquier tipo de base, China nuevamente se va a convertir, como acaba de decir el presidente Xi Jinping, en el campeón de la globalización. Y por tanto, veremos cómo esta nueva ruta de la seda, que está rescatada de ideas y de modelos que tienen dos milenios y que han funcionado durante siglos y milenios, pues tal vez pueda ser la solución. Voy terminando. ¿Cuáles serían un poco las conclusiones? La ruta comercial como Galeón de Manila o Nao de la China fue un importante foco comercial que podríamos considerarlo como una versión de la nueva ruta de la seda 2.0 para unir Europa y China. Segundo, ¿es del todo interesante cuando hablamos de planteamientos chinos que no perdamos el referente cultural, pero mucho menos el histórico? Porque cada vez que el presidente chino hace un discurso incluye elementos culturales e incluye elementos históricos. Hay discursos del presidente chino que uno puede estar de acuerdo o no, pero lo que es innegable es que son obras prosaicas de gran gusto poético, cosa que no acontece en los políticos occidentales en el siglo XXI, pero sí en algunos del XX. Y por tanto, no podemos entender cómo este mundo que se está configurando, no podemos entenderlo sin la historia. Y tercero, si no nos ponemos en la piel de los chinos no podremos entender lo que está pasando porque tendremos a juzgar el mundo desde una perspectiva occidental, pero no desde una perspectiva oriental. Nosotros construimos una historia lineal, los chinos construyen una historia cíclica. Nosotros tenemos nuestra filosofía griega, China tiene otra filosofía y hay que intentar hacer un esfuerzo igual que ellos hacen un esfuerzo por entender o comprender nuestra historia. De hecho, mucho se dice que en China hay censura, pero las facultades españolas están llenas de estudiantes chinos donde cada profesor o profesora puede decirle a sus estudiantes chinos lo que les salga del cerebro y no hay censura. Por tanto, tenemos también que hacer nosotros ese ejercicio de esfuerzo por entender o comprender lo que pasa en China. Muchísimas gracias porque esto es un ejemplo más de foro interdisciplinar, de foro de diálogo, de punto de encuentro. Yo he podido disfrutar mucho de las intervenciones de las personas que me han antecedido y dar las gracias a los organizadores. He dicho.